Un 30 de mayo de 1872, en la segunda mitad del siglo XIX, llegaba la educación a nuestra ciudad, bajo la presidencia del presidente Federico Razzuriz Sañartu. Se forma la primera escuela en la comuna, y desde ese entonces, esta flamante escuela entregó educación a muchas generaciones, y que hoy continúa esta hermosa senda del ámbito educativo. Muy contento de estar celebrando un año más en el aniversario de la gloriosa escuela Enrique Don Miller. Nosotros acabamos de presenciar un cambio de estandarte que por muchos años identificó a la escuela Enrique Don Miller, y que el día de hoy pasa a tener otra cara. Sí, justamente, todo ha sido gradual, si tú te has dado cuenta, todo ha sido gradual. Recuerda tú que hemos, bueno, la primera fusión, que han quedado todavía algunas cosas pendientes, y una de esas era el estandarte que había que homologarlo con la actualidad, porque ya los chicos están en una nueva institución, y bueno, espero que toda la comunidad lo entienda que es así, estamos en tiempos modernos, y tuvo que hacerse en esta oportunidad. Un saludo especial también a todos los colegas, a toda la gente que también pasó por la escuela Gilda Bernal, porque todo eso son parte de una sola comunidad educativa. También es relevante, desde importancia, la escuela Enrique Don Miller acá en Constitución. Con los embates del terremoto del año 1930, la escuela fue destruida gravemente, donde posteriormente se restaura, quedando tal como la vimos antes del terremoto del año 2010, en el periodo del presidente Balmaceda. Feliz, imagínate, toda mi vida profesional la he pasado en esta escuela. Llevo 24 años trabajando acá, mucha historia, muchos niños han pasado por mí, feliz de todo lo que hemos logrado, y orgullosa de estar acá, con una escuela nueva, tan bonita, y celebrando 142 años. Esto de la fusión de la escuela Gilda Bernal y la escuela Enrique Don Miller, ¿ayudó como comunidad educativa al mejoramiento de la educación? Por supuesto, porque al ser una escuela más grande, con mayor número de niños, pudimos optar a la jornada de escuelas completa, que es lo que tenemos ahora, y podemos dar una mayor calidad de educación a los niños, una educación más integral. ¿Cómo se siente de ser parte de este colegio que lleva mucha historia? Usted lo acaba de decir, muchos niños han pasado por ustedes, que el día de hoy a lo mejor son profesionales, que por ahí en la calle los saludan, ¿cómo se siente? Feliz, imagínate, tú mismo alumno mío, imagínate, una felicidad inmensa cuando te veo, y muchos alumnos más, que siempre a uno la tratan con cariño, la saludan, le demuestran su aprecio, con un abrazo, con un beso, entonces, muy orgullosa. ¿El saludo que le podemos hacer a todos los colegas de la escuela Enrique Don? Que este día lo disfrutemos, que sigamos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, en armonía, con mucho compañerismo, y entregando lo mejor de todos nosotros a nuestros niños. Muchísimos alumnos y muchos profesores también han pasado por las aulas, y contenta. Yo hace como 11 o 12 años que trabajo en el colegio y he visto varios aniversarios, y cada año es como un logro más, y muchas generaciones también, alumnos que ya tienen su familia, tienen sus profesiones, que uno los ha visto crecer platicamente. Nuevamente la Escuela Superior de Hombres, después escuela numerada D-374, y posterior nombramiento de Escuela Enrique Don Miller, volvió a atravesar una crisis, tras el terremoto y posterior tsunami, que destruyó esta emblemática escuela, juntamente con su aliada, la Escuela Gilda Bernal Opaso, el año 2010. Pero gracias a la gestión del desafío Levantemos Chile y Felipe Cubillos, esta escuela, a pocos meses, vuelve a tomar forma en el estadio de su mismo nombre, hasta la construcción y fusión de ambos establecimientos, cumpliendo el día de hoy 142 años de vida. Estoy viendo que está ojeando el informativo, el diario que tiene acá la Escuela Enrique Don Miller. Así es, y este es un informativo con historia, fotos con historia, que hablan de las tradiciones, de las personas, de los profesores, que trabajaron acá durante tanto tiempo y que hicieron grande este establecimiento. Así es que muy contento de estar participando en esta ceremonia de aniversario. Sin duda han pasado mucha gente por acá. Yo en lo personal también estudié en la Escuela 1. Me acuerdo de su infraestructura, de su sala. Así es que es muy grato estar acá viendo cómo han evolucionado las caras de nuestros niños y la calidad del edificio. Dos establecimientos con historia, como era la Escuela 2 y la Escuela 1, y que en esta ceremonia traten de fusionarse, dejar atrás esa historia y refundirla en una sola, es sin duda un motivo de... es un anuncio de mejores tiempos. Así es que le deseamos a esta comunidad educativa que en base a esa unión, de esas dos miradas educativas, logre salir un proyecto fortalecido. Con el cambio de estandarte y una solemne ceremonia, la comunidad educativa, padre y apoderados, celebraron un año más de vida, de este histórico, emblemático y hoy modernísimo establecimiento educacional. ¡Gracias!